Vamos a hablar entre las líneas de mis libros, vamos a hablar de Hernán Cortés, porque el 16 de agosto del año 1519 ocurre uno de los momentos más simbólicos en el gran periplo de Cortés que termina con el nacimiento de este país. El 16 de agosto de 1519, en la costa de lo que él llamará Veracruz, Hernán Cortés quema sus naves. No las quema, las hunde. Sin embargo, lo que pasó a la historia fue la leyenda de un Cortés quemando sus naves. Y la idea de quemar las naves es incluso sinónimo de dejarlo todo atrás. Cortés salió de Cuba con 34 años de edad, cuando ya no se esperaba nada de él, cuando yo era alcalde de Santiago, ya era notario del Caribe, ya era un hombre rico, ya era un empresario. Y sin embargo, lo dejó todo en búsqueda de la aventura. Fue absolutamente un proyecto personal. No hay una razón de estado, no hay un rey diciéndole a Cortés, vete a conquistar. Hernán Cortés vende todo lo que tiene, empeña todo lo que le queda, gasta toda su fortuna en comprar 11 barcos y en pagarle a toda la tripulación. Y en pagar por los 13 caballos que subió, las mulas, las gallinas, los costales con semillas, con granos. Porque Cortés no venía a explorar y conquistar. Cortés venía a quedarse. Y sin embargo, estando en las playas de Veracruz, la mitad de su tripulación se quiere regresar. Y es entonces cuando Cortés toma esta tremenda decisión. La puede hacer, no solo es el capitán general de la expedición, es el dueño de los barcos. Y Hernán Cortés decide hundir toda su flota. A partir de ese momento, él y toda la gente que depende de él no tienen marcha atrás. A partir de ahora, solo les queda triunfar o morir. Esa es la mentalidad del padre de este país, Hernán Cortés.